Mujeres, prestan atención. ¿Tus pantalones de siempre te quedan muy abajo? ¿Cansada de la grasa abdominal? Presentamos Hollywood Pants. Para lucir hasta 10 libras menos. Y hasta dos tallas más delgada. En solo segundos. Miren, me luzco dos tallas menos. Son estos pantalones. Cubren por completo. El secreto radica en su cinturilla Power Flex. Diseñada para reducir tu cintura, aplanar tu vientre, esconder los gorditos laterales e incluso los que están en la espalda. Miren esto. Los pantalones van hasta mi cintura. ¡Es asombroso! Y gracias a su diseño con talle alto, tus piernas se verán más largas, más estilizadas, más firmes y mejor formadas. Mientras la mayoría de los pantalones paran acá. Tienen esta distancia de más, por eso las piernas se ven más largas. Y son tan elásticos que se adaptan a la forma de tu cuerpo. Dile adiós a los panties que se salen del pantalón, a los gorditos laterales y al exceso de grasa abdominal con Hollywood Pants. La comodidad de los leggings, el glamour de unos pantalones de marca. Y el poder de una faja, todo en una sola prenda. Y observa, son increíblemente cómodos. Estos pantalones parecen de diseñador, pero son tan cómodos que se sienten como una pijama. Llama ahora y te entregaremos no uno, ni dos, sino tres Hollywood Pants por un increíble precio. Tienes tres productos en uno. Tienes la comodidad de los leggings, el poder y la acción de una faja y el estilo de un pantalón de diseñador. Disponible en tres espectaculares diseños, con botones, con cremalleras y con taches. Tres diseños diferentes para usar en cualquier ocasión. Informal, formal, elegante o casual. Tú decides. Llama ahora y te entregaremos no uno, ni dos, sino tres Hollywood Pants por un increíble precio. ¡Gracias!